Biosil, por favor, llévese este. Hace lo mismo y es más barato. No, no es lo mismo comer colágeno que generar tu propio colágeno. Biosil es el único generador avanzado de colágeno con la molécula CH-O-S-A que estimula tus células a generar tu propio colágeno. Biosil Performance, con vitamina C, que potencializa la protección en tus huesos y articulaciones. Tú quieres generar colágeno, no comerlo. Biosil Performance, activa tu poder interior. Que no te lo cambien.